Hay que esperar a todos de aquí, porque aquí sí se pone hardcore, ¿eh? Uy, ten cuidado porque se avienta ácido, güey. A ver, creo que de aquí me puedo tronar uno, ¿eh? Saludos desde Perú. Pues, ¿cuándo coincidamos, Francisco? ¡No, güey! ¡Te dije que explotaba, güey! ¡No me dijeron! ¡Sí te dije, güey! ¡Te dije! ¡Cuidado porque se explota, chingada madre! ¡Eres un grandísimo estúpido! ¡Suscríbete al canal! Pues hay que ir a... Agarramos una misión o vamos a ir a la tienda a lootear. Pues sí necesitamos lootear, la neta. Necesitamos lootear más que misiones, pero pues las misiones nos dan dinero a todos y experiencia. Vámonos a lootear, pues. ¡Ya estoy! ¿Estás en chinga, papá? ¿Quieres estar en chinga? No, 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 no está en chinga. Todo es lento en esta vida, carnal. Aquel que tiene paciencia es quien logra perdurar a través del tiempo. ¡Ey, ya estoy entrando, eh! Sí, pues media hora después. Nosotros ya estamos en chinga peleando, güey. ¿A cuál casa nos metemos? ¿Nos metemos a diferentes, Azori? Sí, métanse a diferentes para que así recolectemos más, güey. Estoy... Creo que trabajo. Buenas noches. ¿Cómo andan? ¡Dale, güey! En la mera de choc. ¡No, no, no! ¡Uy, mamacita! Digo una cosa, debimos venir de día, güey. ¡Hala, bestia! ¡Ay, unos pand... ¡Ay, no! Me asustó, güey, pinche madre, güey. No mames, casi me cago del susto. Escuché zombies, güey. A chinga, pues aquí quiero, ¿qué? ¡Oh, my God! Ya sé. Es mala escopeta. Pero si no tengo ni escopeta. Golpea los árboles. Ahí está, en el pinche piso ahí, pinche ciego, mamacita. ¡Ah, no lo había visto! No había visto. ¿Eres tú? ¿Por qué me disto un mediazo, güey? ¡Oh! ¡Dijiste la once! ¡Ey, ey, ey, ey! Tranquilo con las palabras. Porque recuerda que estamos en Facebook Gaming, la mejor plataforma para hacer streaming. ¡Oh, yeah! ¡Cuídate! ¡Ey, Wazowski! ¡Cuidadito! A ver a los changuitos, banda, que las tres ganzúes jalen. Con dos mil dólares de quitar más una buena PC, banda. ¿Cómo están los días? Está jalando, 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 está jalando. ¡No! Otra más. Jala, 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 jala. ¡Uy, ahora más! ¡No! Bueno, lo intentamos. Ahora, pegamos. ¡Ah, divina que me encontré, Sasso! Métete por ese túnel. La motosierra, güey. ¡No, güey! ¿Por qué hay un pinche oso tratando de atacarme? ¡No, no, 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 no! Se va a meter, banda, no me puedo escapar, ¿eh? ¿Ya lo viste, güey? Necesito matarlo aquí. Lentamente para usar la mena cantidad de balas posible. De hecho, hay que usar la escopeta, güey. Hay que matarlo, güey, ¿eh? Es que eres un tonto, güey. No manches, está bien mamado, güey. ¿Que no se meta? ¡No, no, no! ¿Está bugeando? ¡No, no, no, no! ¡Anda! ¿Está bugeando ese oso, güey? No, no está bugeando, güey, man. ¿Qué su fichu madre, compadre? Uy, de buenas que estaba bugeado, si no estaba muerto, güey. Eh, güey, alguien, mira. Debería haber una misión. Unos en cuantos haciendo misión y otros mejorando la casa, güey. Porque la segunda horda y ahora con cinco jugadores. Yo mejoro la casa. ¿Te necesitas materiales, compadre? Yo los saco, nomás denme las herramientas. Oigan, ¿quién está haciendo la comida para darle carne? Mira, ten. Pon a cocinar esa. Yo ya aprendí a hacer carne a la parrillada. Ahí te di agua, digo, comida para que hagan más. Güey, te digo, ¿qué deberíamos hacer, Sasori? ¿Qué? Entre los cinco, güey. ¿Nos metemos al hospital o qué? A la madre. Y ya se va a hacer de noche, no conviene de noche. No, pero pues es que el día pasa muy rápido aquí, güey. O sea, y aparte ya es el día 11 y el día 14 viene la horda. O sea, ¿tenemos que apurarnos para el luteo? ¿Qué día 11? Si apenas venimos entrando. Porque no puedo hacer nada bien. Qué brinco, güey. Uy, güey, me asustaste. Hay que esperar a todos de aquí porque aquí sí se pone hardcore, ¿eh? Sí, man. Vamos, güey. Vienen dos zombies atrás. Uy, ten cuidado porque se avienta ácido, güey. A ver, creo que aquí me puedo tronar uno, ¿eh? Saludos desde Perú. Pues cuando coincidamos, Francisco. ¡No, güey! Te dije que explotaba, güey. No me dijeron. Sí te dije, güey. Te dije. Cuidado porque se explota, chingada madre. ¡Eres un grandísimo estúpido! Dale, dale, dale. Eh, güey. Entre todos sí la estamos armando, ¿eh? Miren, atrás de estos cuadros, culo. Cuidado con ese, güey. El zopilote tú, Oscar, loco. Alguien denle al zopilote, güey. Ahí está. Dale, güey, dale, 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 dale. ¡El perro! ¡Siéntate, perrito! ¡Siéntese! ¡Órale, güey! ¡Órale! ¡Sí soy, sí soy! ¡Chingue su cola! ¡Chingue su cola! ¡Güey, agárrense, agárrense! ¡Güey, saca la pistola! ¡Güey, saca la pistola! ¡Déle, déle, pá! ¡Déle! ¡Déle! ¡Chingue! ¡Oh, Ferio! ¡Usted es un bufogata! ¡Usted es un bufogata, güey! ¡Ustedes, mátenlo! ¡Llegaron los norteamericanos, banda! ¡Jajaja! ¡No vale, no es así! ¡Oye, el nightmare, Oscar! ¡Mira, güey, ahí abajo un piche oso! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Dónde está el oso, güey? ¡Se fue allá para adentro! ¡Mira! ¡Está en el techo, está en el techo! ¡Ay, mi mamá, me hizo cierto! ¡Ay, güey! ¡No, no, 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 no! ¡El hombre está con el perro! ¡Dónde 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 está con el perro! ¡Jinga, su cola, güey! ¡Me reventó el hijo de la chinguada! ¡Sabía parkour el oso, güey! ¡Oye, Sasori! ¡Dime! Ahora que me acuerdo, según yo, la vendedora, vato, cuando hacemos una misión, la como que la más difícil de las que tiene, nos regala una bici, güey. Sí, sí, nos regala una bici, pero... Pero hay que hacerla todos juntos. Sí, pero te digo, me he hecho la minimoto de una vez, güey. ¡Pero nos regala una bici, güey! ¿No entiendes o qué? ¡El dinero, güey! ¡Miren! ¡Eh, güey, nos viene una horda, güey! ¡Qué pedo! ¡Ah, viene la horda, no! ¡Qué pedo! ¿Por qué? ¡A veces vienen hordas! ¡Eh, güey, ya me iba a ir! ¡Eh, ya es día 13! Bueno, ya va a empezar el 14, güey. O mejoramos la casa, o valemos queso. ¡No tengo pico! Pues entonces vete a agarrar madera, tú. ¡Ey, dejo que se me acabe! ¡Qué mamá! ¿Qué pedo? Escuché un grito de una mujer, güey. ¿Qué pedo? Y yo también. Me asusté, dije que... ¿Qué pedo, de verdad? ¿Pero qué se asusta? ¿Pero quién gritó, güey? Nadie. Yo escuché un grito de una mujer. ¿Cómo que no gritó nadie? Fue uno de ustedes. Nadie gritó. Nadie gritó, güey. ¿Quién tiene una mujer amarrada, güey? ¿Estamos siendo testigos de un crimen, acaso? Mira, mira, mira. Y viene una prehorda, güey. Y todavía ni empieza la horda, güey. ¿Ya viste? Rápido, güey. 9.40. ¡Brincale! ¡9.40, güey! No, no es cierto, no es cierto. No brinca. ¡Brinca, güey! ¡9.50! ¡Los bolsos que quedan afuera! ¡Lo siento, amigos! ¡Lo siento! Hay cosas que siempre tienes que traer contigo. No es como que digas... ¡Ah, lo puedo dejar! No tengo ninguna arma. ¡Sushinga, madre! ¡Ah, ya dejó el techo! A este punto se va a acabar la munición, ¿eh? Déjame te digo. ¡Toma el chingo! ¡No! Se reventó mi... ...metralleta, güey. ¡No tengo nada! No tengo nada. ¡Ya no tengo flecha! ¡Que quita este hombre! ¡Esto! ¡Esto es escopeta! ¡Esto es un chingo de... ¡Esto es escopeta! ¡No me deja de poner nada! ¡Benga, agarro motelog! ¡Benga, agarro motelog! ¡Esto es escopeta culero! ¡Me va a caer motelog! ¡Me va a caer motelog! ¡Me va a caer motelog! ¡No, güey! ¡Quién aventó una! ¡Ay! La cagué, la cagué, la cagué Me estoy quemando Patricio, estás loco No, estoy caliente ¿Todos nos ponemos a hacerlo Las minimotos o qué? Sí, yo creo que las minimotos Y ya podemos hacerlo O sea, ¿tienes el crafteo o no? Yo sí ¿Qué onda, mi pas? ¿Cómo andan? Yo, hey Ya llegó, pedí una hamburguesa Pipi A ver, ¿quién pidió? Unas flautas Una hamburguesa con papas Y un P-I-T-O ¡Ya antojaron! Vamos a regresar Traigo un pedido especial Para Sazori World ¿Dónde estás, güey? Voy, güey, voy, voy volviendo Chequen la aplicación En dónde voy Pipi Llegó su pedido, carnalito Todavía viene calientito Para que se lo coma Hola, ustedes Mira, todos pónganse aquí Al lado mío Una, dos Tres Ahora Ay, güey, qué pedido No, hombre, Oscar Ya te estoy Estás bien, güey, güey ¿Para qué agarras una moto Si no puedes con una? Míralo, ya se enteró el güey ¿Y de qué te sirve estar vivo? Si estás bien pinche pedo No me digas qué hacer Digo que estas misiones Nos las podríamos aventar de voladas Si fuéramos bien ¿Cómo se llama? Eh, sincronizados No tenía candado Timo Espérense, espérense, culo Espérense Espérense Ya encontré uno Ya encontré uno ¿Encontraste el cofre? Ah, perfecto Hay que Lo tenemos que reventar No, lo que tiene, güey El cofre Madre mía Esperan Sálganse Sálganse, porfa Según yo Si le vuelvo a dar a esto Me debería volver a Sí, a huevo Y ahí está el cofre A huevo Otra vez a picar ¿Qué? ¿Te dieron lo mismo repetido? No, me dieron Mira, te voy a decir Tenemos 500 Balas de cartucho De escopeta 225 De Rift De metralletas Y 970 De revólver, güey Sí, güey Son un chingo, güey Sí, sí, sí Estaba Repleto de balas Se lo robo a mi pa Vámonos Pa' la casa Porque se acerca El día 21 Viene la otra horda Ahora sí Viene lo chido Está bien chaparro Este, güey Mira Eh, güey Da más miedo Un niño de la primaria Ya son las 630, eh De aquí No pongas pinchos en la entrada, güey Si los zombies rodean todo el muro de pinchos El único camino posible va a ser ese Pero si no pongo pinchos en la entrada Se van a meter Como todos se van a venir por aquí, güey ¿A dónde vamos a dispararles nosotros? Eso se le conoce como el pasillo de la muerte Eh, metan sus motos, güey Metan sus motos Porque se las van a reventar Ya son las 9.20, güey Ya métete ¿Qué? Listo es mi pa Vámonos mi pa A reventar ¡Hálale la toro! ¿Qué va a estar en el pecho de la torreta? ¿Qué va a matar? ¡Linero de tono! ¡Hoy chingo su cola! Estos zombies no son muy inteligentes, güey Se están yendo contra los pinchos ¿Qué pedo? ¡Ustedes también se les está laguiendo o...? ¡Uy! ¡Se metieron, güey! ¡Oh my god! ¡Oh my god! ¡Se metieron, güey! ¡Por eso se metieron! ¡Está laguando! ¡Está laguando! ¡Está laguando! ¡Amigo, se me peta la P! ¡Es lo malo, co malo! ¡Son un chorro, güey! Ya, 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 ya faltan pocos, ya faltan pocos ¡Pastan dos horas! ¡A atrás, atrás, güey! ¡No me chingues, güey! ¡No me chingues! ¡Es la laguando, laia de las caras del atrás! ¡Es que mí me están pegando! Me metí en un cargador entero del zombie, güey ¿Lo completamos? ¡Y me pegaron! ¡Me pegaron! No, güey, que has completado. Todavía están ahí abajo. ¡Mi... precioso! ¡Hola, bestia! ¡Ese güey se sabe brincar, güey! ¡Dale, Veky! ¡Tú puedes! ¡Uy, güey! ¡Eh, güey! ¿Quién se va quemando? ¿Por qué? ¡Ayuda! ¡Esparo, esparo! ¡Ay! ¡Esparo, esparo, esparo! ¡Me colgaron! ¡Me colgaron de nuevo! ¡Wey, se comieron a Nightmare, güey! ¡No! ¿Está buena la comida, por lo visto? ¡Penche Nightmare, vale espíritu! ¡Me estoy quemando! ¡Pero qué? ¿Las torretas? ¿Las torretas no les pudieron pegar ellos, güey? ¿Esas sí las volaron uno de ustedes? ¡No, no, no, no! ¡Sí, las quedaron ellos! ¡Tú bueno, eh! Y bueno, cariñolito, hasta aquí el video de hoy. Espero que te haya gustado. ¿Será que en el siguiente capítulo descubran qué fue lo que pasó en realidad, carnal? ¡Descúbrelo en el siguiente capítulo! Ya sabes que apoyando estos videos, entre más apoyo tenga, carnalito, tú sabes que habrá un nuevo capítulo de esta serie que estamos haciendo, miniserie, nada más así de chill con los compas. Y nos veremos en el siguiente capítulo. ¡Oh, yeah!